Acaba de terminar el evento de Apple o el tan conocido WWDC 2024, donde Apple nos mostró diversas cosas entre las cuales se encuentran las siguientes Vision OS 2, iOS 18, Audio and Home, Watch OS 11, iPadOS 18 y MacOS Sequoia Todos los nuevos lanzamientos de Apple para septiembre de este año y que hoy en este resumen te contaré lo más importante por si no pudiste ver el evento Así que recuerda, ponte cómodo, ponte cómoda y comencemos Bueno, para comenzar vamos a hacerlo igual que en el evento O sea, sigamos el cronograma comenzando por Vision OS 2, donde Apple nos mostró diferentes cosas entre las cuales destacan una mayor implementación del cómputo espacial Tanto en contenido multimedia como en productividad, contando o expandiendo en este caso a un MacBook Pro en una pantalla ultra wide enorme En serio, es realmente enorme, con la cual obviamente podremos trabajar de la forma más sencilla posible Además, Apple asegura la implementación de más de 2.000 aplicaciones listas para usar con este dispositivo Como también el nuevo video espacial, el cual se puede grabar desde un iPhone 15 Pro en adelante Como también desde la nueva cámara y lente de Canon, de la nueva EOS R7 Con ella podremos crear tanto videos como momentos especiales También contamos con imágenes espaciales, las cuales deben ser modificadas literalmente desde los Apple Vision Pro Y que nos permite separar al sujeto del fondo, dándonos una visión 3D de dicha fotografía Ahora, pasando al siguiente punto, nos vamos a algo genial Algo que todos esperábamos y que en serio queríamos que saliera a la luz Que por cierto, aquí es donde se cumplieron muchos rumores que debes conocer Y estoy hablando de iOS 18 Para comenzar se hizo realidad el nuevo diseño de íconos Donde ahora no solo tendremos íconos oscuros Sino que literalmente podremos colorear nuestros íconos del color que nosotros queramos Como azul, verde e incluso oscuros Pero además contamos con la posibilidad de modificar los íconos como nosotros deseemos En nuestra página de inicio y en cualquiera de nuestras pantallas Dejando por fin y por primera vez espacios en blanco dependiendo de nuestro gusto Pero como si eso fuera poco, debemos decir que contamos ahora con un nuevo centro de control Donde encontramos tanto un nuevo rediseño Como también la posibilidad de poder editar este centro de control Tanto en íconos, posiciones, como también la capacidad de crear diferentes hojas o pantallas Para agrupar diferentes accesos directos Que por cierto, hablando de accesos directos Debemos decir que los dos íconos principales de nuestro lock screen Ahora son editables para colocar el acceso directo que más necesites Como puedes ver muchos de los rumores dichos durante el año se hicieron realidad Pero además de estos también tenemos algunos cambios menores Que también vale la pena resaltar Como por ejemplo el método de seguridad de Apple llamado Look and App Que nos permite bloquear contenido sensible en nuestras aplicaciones Tanto notificaciones, llamadas, mapas, entre muchas cosas más También contamos con una nueva función que nos permite que los dispositivos no reconocidos por Apple También cuenten con el menú típico de la marca Tenemos algunos cambios menores en iMessage y Mail Como también ahora la posibilidad de pagar, prestar o traspasar dinero Mediante airdrop de un iPhone a otro Aunque esto aún no sabemos si estará disponible en todos los países Aquí mismo encontramos un nuevo diseño de los boletos guardados en la wallet Como además información extra sobre nuestros eventos almacenados Ahora en iOS 18 contaremos con un Game Mode Un apartado adicional para los videojuegos en nuestro iPhone Que permitirá compatibilidad con Gamepads Como también con funciones adicionales para cuando estemos jugando Por último en este segmento tenemos una nueva galería rediseñada por completo Donde encontramos ahora diferentes opciones Como por ejemplo la posibilidad de organizar imágenes De forma automática por viajes, tipo de foto, personas, amigos, entre muchos más Ahora pasando al siguiente segmento llamado Audio and Home Tenemos algo muy simple pero bastante impresionante Y es que ahora nuestros AirPods reaccionan a gestos con nuestra cabeza O mejor dicho a movimientos voluntarios para generar una acción Por ejemplo hagamos de cuenta que estos audífonos son unos AirPods Y que los traigo puestos por la calle con las manos ocupadas Bueno pues en ese preciso momento a mi me entra una llamada Y en mis AirPods se escucha tanto el tono de la llamada Como a Siri diciéndome lo siguiente Llamada entrante de Alana Contesto o rechazo la llamada Bueno para que ella haga alguna de las dos opciones Tienes que hacer el gesto de no O el gesto de sí Y solo con ese movimiento tendremos una acción por parte de Siri en nuestros AirPods Ahora en cuanto a WatchOS 11 contamos con algunos detalles pero nada tan grande Ya que para empezar contamos con la posibilidad de editar los menús de nuestros entrenamientos Estadísticas y demás opciones Como también ahora contamos con un nuevo modo llamado modo carrera Que nos permite gestionar nuestro entrenamiento, rutinas y demás formas editables Lo que podríamos resumir en fácil, intermedia o intensa Dependiendo la seriedad de nuestro entrenamiento También contamos con una nueva aplicación llamada Vitals Que nos permite englobar nuestros registros de salud en una sola aplicación Para tener un control más específico sobre ellos Otro cambio es que ahora los widgets se modificarán de forma automática en nuestro reloj Dependiendo que interprete ese mismo que necesitamos En cuanto a iPad debo decir que no hubo muchos cambios Para comenzar tenemos algunos cambios de diseño en aplicaciones nativas de Apple Como a su vez tenemos una nueva aplicación nativa La cual es la calculadora Que si, después de más de 10 años por fin llega esta aplicación al iPad Pero llega con mucha más fuerza Ya que más allá de ser una calculadora cualquiera Contamos también con un espacio de trabajo mediante el Apple Pencil Donde podremos colocar anotaciones, fórmulas Y como si se tratara de Excel Podrán solucionarse de forma rápida y sencilla Además de automática Obviamente colocando las variables necesarias Contamos ahora con notas inteligentes o Smart Script Que nos permite borrar de forma inteligente textos Recolocar, dibujar e interpretar imágenes Gracias a la inteligencia artificial Obviamente en iPadOS contaremos de igual forma Con el centro de control de iOS 18 Y los iconos de iOS 18 En cuanto a macOS contamos con cosas más simples Ya que para comenzar tenemos una nueva función llamada iPhone Mirroring Con la cual podremos utilizar nuestro iPhone de forma inalámbrica Directamente en el MacBook Aún con el iPhone bloqueado Y podremos escribir, revisar, mover y hacer básicamente todo desde el MacBook Como si tuviéramos nuestro teléfono También tenemos una nueva sección llamada Keychain Que nos permite guardar nuestras claves de acceso Y contraseñas directamente en el MacBook Tenemos nuevas funciones y diseños en Safari Como por ejemplo la consulta inteligente de texto El cual es seleccionado mediante chat GPT que se asoció con Apple Tenemos una mayor cantidad de juegos en MacBook y poco más Ahora en cuanto a Siri aquí si que tenemos cosas de que hablar Para comenzar Siri ha sido modificada y mejorada en su totalidad Dejando de ser Siri Orbe a ser simplemente un aro de luz que rodea al iPhone Cada que la seleccionas Además contamos con respuestas más naturales por parte de Siri Como también implementación de inteligencia artificial para respuestas Y nuevas funciones que tiene esta misma Entre las cuales se encuentra la búsqueda mediante chat GPT El poder usar a Siri mediante texto dando doble clic en la parte inferior Ahora también Siri puede buscar imágenes, archivos, nombres Y demás necesidades que le pidas directamente desde tu teléfono Y créeme que realmente mucho más Ahora sumado a esto Apple presentó su inteligencia artificial llamada Apple Intelligence Basado obviamente en chat GPT de OpenAI Con la cual podremos resumir texto de forma rápida y sencilla con inteligencia artificial Como también tener respuestas automáticas para message o mail E incluso la posibilidad de escribir un correo y mediante la inteligencia artificial El poder darle una forma específica Como puede ser profesional o casual También contamos con notificaciones inteligentes para diferentes momentos Donde debemos estar tantos más concentrados como más alejados del teléfono Pero además de todo eso también contamos con Gen Emoji Que es un apartado que nos permite crear emojis a nuestro gusto mediante inteligencia artificial Como también tenemos una opción que nos permite dibujar y que se cree una imagen desde cero Como también la posibilidad de borrar personas y objetos de nuestras fotos Realmente Apple esta vez hizo un evento enorme de más de dos horas Y creo que con este resumen ya te pudiste haber dado cuenta de eso Pero bueno creo que no me queda más que decirte que esto se acabó Espero sinceramente que este mega resumen te haya gustado Y sobre todo que la información te haya sido útil Si fue así regálame un like, un comentario y una suscripción Porque realmente fue bastante difícil hacer este video Fueron dos horas de evento, más el guión, el resumen, grabar todo Y te apuesto que después de este video me quedé sin voz Pero bueno recuerda que tienes mis redes sociales en la descripción de este video Como mi grupo de Telegram al cual te puedes unir totalmente gratis Pero bueno ahora si nos vemos en la próxima Me queda muchísimo trabajo por hacer Pero bueno les mando un gran saludo Espero que tengan un excelente día Y adiós ¡Gracias!